¿Quién es la que me ataca? Yo solamente tengo esto. Vámonos, líder, lo apoyamos. Líder, por ahí esta asquerosa y este mongolo hablando de usted, líder. Dígame usted, ¿qué hacemos con esta rata? Líder, es una rata esa que está hablando ahí. ¿Qué hacemos con eso? Dígame usted. Topo Point. Topo Point, te busqué para entrevistarte en el canal que estaba en la competencia, al otro programa que ya no es competencia, este programa ya, y te traje aquí también. Y soy amigo tuyo, era amigo tuyo. Te retiro mi amistad. Topo Point, por ahí esta lacra, hablando mierda del líder. Y esta, esta sucia, esta coge de hombre, Topo Point. ¿Qué es lo que ella dice? No me busques que no soy tu amiga. Y más a San Diego Martínez. Topo Point, líder. Por permitir que esto pase en una rata. La asquerosa esa también, hablando mierda, la coge de hombre. Así es. Esa, esa. No puede permitir que le falten el respeto a la audiencia y le falten el respeto a la cabina, a la radio. Entonces, todo porque también es de nosotros, hizo una acción que de verdad, hermano, te me saliste. Te me saliste, diga tú. Mientras tú no sientes redes, todo es muy un chiste, bueno, cada quien tiene una actitud. Pero hacer eso, en una cabina de radio, yo creo que ya, ya está hasta ahí, hasta, hasta ahí. O sea, eso no. Y te voy a decir algo, para uno, los machos grandes, bueno, lo trabaja también en este medio, tiene muchos años aquí. Pero, el hecho no solo de que, de que lo hiciera DJ Topo. Tú eres a Santiago celebrarle eso. Saber que Santiago es el mismo tipo, del creador de la un solo movimiento, que es una cosa histórica para este país, dentro del medio urbano. Y ese mismo tipo que tiene la visión de llevar el género a otro nivel, de pensar en el negocio, ¿te pensás? Celebrarle. Y te voy a decir algo, para uno, los machos grandes, bueno, no trabaja también en este medio, y tiene muchos años aquí. Pero, el hecho no solo de que, de que lo hiciera DJ Topo. Tú ver a Santiago celebrarle eso, saber que Santiago es el mismo tipo, del creador del álbum, un solo movimiento, que es una cosa histórica para este país, dentro del medio urbano. Y ese mismo tipo que tiene la visión de llevar el género a otro nivel, de pensar en el negocio, de pensar, celebrarle eso. No, papi, de verdad. Yo también voy a esperar la pronunciación del director de esta emisora. No tiene necesidad Santiago, hace ese tipo de cosas. Y menos como un muchacho que se está perfilando. O sea, estamos hablando. Líder internacional. Y está entrevistando figuras. Tiene mérito. Tiene mucho mérito, hombre. Tiene gente de mérito. Ya tiene, ve, ve haciendo el crossover, brother. El peo del mañanero. José Angel, ¿tú estás seguro que fue eso? Porque es muy desagradable. José Angel, ¿tú estás seguro de que hubo un peo? Él no te aseguré de quién se lo tiró, mi amor. Tú lo vas a analizar y tú me conoces a C-Queen porque ya tenías rato acomodándose. Se quedó el death list del peo. Se estaba cagando. ¿Qué? ¿Qué tú fuiste a buscar a la nevera? Tú no sabes. Y tú tienes que devolverte. ¿Tú sabes qué tú piensas? Por ejemplo, cuando tú te levantas y te quedas sin estado en la orilla de la cama, así. He asintado, he asintado, he asintado. Dice, pero Dios mío. Al infinito te va tú por ahí. Pues que yo voy. ¿Qué tú fuiste a buscar a la nevera? Es el pedón. No, no, no. Te vi ese tabaco.